Tiene la palabra el diputado Kicillof y le pido también que respetemos el tiempo. Muchas gracias, Presidente. Voy a intentarlo, pero la verdad que no quise apelar a la metodología de que cada vez que se me mencionaba interrumpir el flujo de las exposiciones, así que me voy a tomar, si me permite, algunos segundos más. Tres, cuatro veces ha dicho el Ministro y ha hablado de los aumentos que dio el Gobierno anterior en los últimos 12 años. Es verdad, se dieron aumentos. ¿Por qué no hubo estos líos y esta magnitud de líos? Porque los aumentos los podía pagar la industria, los podía pagar el comercio, los podía pagar la gente. Es decir, que la política tarifaria prestaba atención principalmente a los objetivos nuestros en términos de poder adquisitivo, de industrialización y de crecimiento. Pero que vean las prioridades, que no se lo cobren a la gente y se lo den a los buitres, que no se lo cobren a la gente.